Buenos días a todos. Quiero presentaros el nuevo Fondo La Francaise Credit Innovation en 5 Ideas. El Fondo identifica oportunidades de inversión en torno a 4 megatendencias de largo plazo. La innovación tecnológica, la urbanización, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Nos centramos en estas tendencias incorporando la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Nuestro proceso de inversión se centra en seleccionar a actores cuyos productos y servicios ejerzan un impacto positivo en estas macrotendencias y sus correspondientes repercusiones sociales y medioambientales. Es un fondo de high yield global. Su objetivo es ofrecer a los inversores una oportunidad de carry en el largo plazo, a la vez que se benefician de la reducción de los diferenciales en el corto plazo gracias a la mejora de la calidad de los emisores. A través de su enfoque sostenible, la Francaise Credit Innovation se compromete a invertir al menos el 60% de sus activos en empresas cuyos productos y servicios tengan un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Por último, la Francaise Credit Innovation se beneficia de la experiencia reconocida de la Francaise Asset Management como gestora activo en el mercado de crédito de high yield. Muchas gracias por su atención. Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con nosotros. Gracias por ver el video.